Música 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 ¡Gracias! 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 ¡La más guapa del pueblo! ¡La más guapa! ¡Guapa y guapa y guapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay otra reina como tú! ¡Guapa! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Asunción gloriosa! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Castillana! ¡Viva! ¡Viva la titular de la parroquia! ¡Viva! ¡Viva la Asunción gloriosa! ¡Viva! ¡Viva nuestra Asunción gloriosa! ¡Viva! Atención... ¡Viva! ¡Viva en prensa que es guapa! ¡Viva la Asunción gloriosa! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos